No hay chantaje que pueda amedrentarlos. Al mismo estilo de Caracas y de La Habana, Irán ha dejado claro que no cederá ante las presiones internacionales, sin importar cuántas sanciones imponga Estados Unidos. Así lo afirmó Esmail Bakay, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la nación persa. La soberanía está por encima de todo y no hay sanción en el mundo que cambie las cosas, asegura Bakay, quien dejó claro que estas medidas no doblegarán la voluntad del pueblo iraní. Sí, al mismo estilo de Caracas y de La Habana. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. No le tienen miedo a Washington. La respuesta de Irán a las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos deja en claro que la República Islámica no cederá ante la presión internacional. Esmail Bakay, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, fue contundente en su declaración. Las sanciones de Estados Unidos no afectarán nuestra determinación de defender nuestra soberanía. Esta afirmación es una señal inequívoca de que Irán no se dejará doblegar. Y una vez más, se prepara para enfrentar las consecuencias de las decisiones unilaterales que Washington ha impuesto. Las sanciones anunciadas por la administración estadounidense llegaron como respuesta a la operación militar iraní, conocida como Verdadera Promesa II, ejecutada el 1 de octubre. La razón oficial para justificar estas sanciones fue el ataque directo a infraestructuras de sus adversarios. Pero, desde la perspectiva iraní, se trataba de un acto legítimo de defensa. Bakay no dudó en calificar las medidas de Washington como ilegales e injustificadas, acusando directamente a Estados Unidos de actuar como un cómplice de las atrocidades que se cometen en Oriente Medio. El conflicto que rodea a estas sanciones no es simplemente una cuestión de economía, sino de soberanía. Bakay enfatizó que el objetivo principal de estas medidas de extorsionar a Irán y a su gente en beneficio de los intereses occidentales. Para Irán, estas sanciones son más que simples restricciones comerciales. Son parte de una estrategia de largo plazo por parte de Estados Unidos para debilitar a las naciones que no se alinean con su hegemonía global. La declaración del funcionario iraní subraya algo fundamental. La adicción de Estados Unidos a la política de presión máxima ha sido una constante en la historia reciente. Pero, según Irán, esta estrategia ha fracasado repetidamente en el pasado y seguirá haciéndolo. Los ejemplos sobran. Las sanciones nucleares en el 2018, las restricciones financieras del 2020 y ahora estas nuevas medidas sobre el sector energético, cada vez que Washington ha tratado de aislar a Irán, el país ha demostrado una y otra vez que puede resistir. En el caso específico de las sanciones energéticas, es clave recordar que el sector petrolero y gasífero iraní ha sido un objetivo constante de la política exterior estadounidense. Sin embargo, lo que muchos analistas económicos han notado es que, a pesar de estos golpes, Irán ha logrado reconfigurar su economía para sortearlos. En lugar de caer en la desesperación, el país ha encontrado mercados alternativos desarrollando relaciones comerciales más estrechas con potencias emergentes como China y Rusia, quienes han desafiado las sanciones estadounidenses y han seguido comprando petróleo iraní. La resiliencia del sector energético persa es un símbolo de la capacidad del país para adaptarse y sobrevivir en un mundo donde el orden financiero global está aún controlado por Washington. Además de las implicaciones económicas, las sanciones también tienen un fuerte componente geopolítico. Bacay no escatimó palabras al acusar a Estados Unidos de tener un papel destructivo en la región de Asia Occidental. Esta acusación no es nueva. En las últimas décadas, las intervenciones militares y la venta masiva de armamento de Estados Unidos ha alimentado los conflictos en la región. Bacay fue claro al decir que Estados Unidos es cómplice en las atrocidades que ocurren en Oriente Medio, acusándolo de ser el principal proveedor de armas que se usan para cometer ataques, como lo que ocurre en Gaza. Irán no está solo en su lucha. La operación Verdadera Promesa 2 no fue solo una respuesta por parte de Teherán a los ataques de sus adversarios, sino un claro mensaje a todo el bloque que apoya a quienes intentan sembrar el caos en la región. Esta escalada en las tensiones no solo tiene implicaciones para el equilibrio de poder en el Medio Oriente, sino que también plantea preguntas sobre la efectividad de las sanciones como herramienta de política exterior. A lo largo de la historia, las sanciones han sido vistas como una forma de castigo económico destinado a forzar cambios políticos. Sin embargo, en el caso de Irán, parece que este enfoque ha sido contraproducente. Las sanciones han empujado a Teherán a fortalecer sus alianzas con otras potencias que también están en el objetivo de Washington. Rusia, por ejemplo, se ha convertido en un socio estratégico clave para Irán en los últimos años, y ambos países han intensificado su cooperación en el sector militar y energético. Por otro lado, China ha demostrado ser un aliado fiable para Irán, comprando petróleo en grandes cantidades y ayudando a la nación a evadir las sanciones económicas. Esto no solo ha permitido a Irán mantenerse a flote, sino que ha fortalecido su posición en la región. Para Irán, cada nueva sanción impuesta por Estados Unidos no es más que una confirmación de que están en el camino correcto, el de resistir la influencia occidental y construir una red de aliados en Asia y más allá. Los números son elocuentes. A pesar de las sanciones, las exportaciones petroleras de Irán alcanzaron los 1,5 millones de barriles diarios en el 2023, según estimaciones independientes. Una cifra que está lejos del colapso económico que algunos en Washington esperaban. Además, el comercio con China y Rusia ha aumentado en un 35% durante el último año. Lo que demuestra que las sanciones no solo no están funcionando, sino que están obligando a Irán a buscar alternativas más estables y confiables. Pero hay una dimensión aún más inquietante en este conflicto. Bakay advirtió que la imposición de sanciones no solo es un ataque contra Irán, sino que pone en peligro la paz y la estabilidad mundial. Esta declaración subraya una verdad incómoda. Las sanciones no solo afectan a los gobiernos, sino a la gente común. En el caso de Irán, estas medidas están empujando al país a responder con más fuerza, lo que aumenta el riesgo de un conflicto mayor en la región. En el escenario internacional, las sanciones económicas no son simplemente herramientas para presionar a los gobiernos. Frente a este panorama, la retórica iraní es clara. No cederán ante la presión. Al contrario, las sanciones parecen estar fortaleciendo la resolución del país. En lugar de desmoronarse bajo la presión económica, Irán se ha convertido en un bastión de resistencia contra el imperialismo occidental. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene. Un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante. ¿En qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante. Porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar.